¿Cómo se siente ratificar que este es el arco menos vencido en esta eliminatoria? ¿Cómo se siente ratificar que este es el arco menos vencido en esta eliminatoria? ¿Cómo se siente ratificar que este es el arco menos vencido en esta eliminatoria? Bien, bien, ahora vamos a mirar cómo evoluciona, pero hasta el momento muy bien, gracias a Dios.